Música Y especialmente el próximo presidente de la República Dominicana No un candidato, no Un amigo y miembro de Compenagro Víctor Quinto Mismán Para nosotros es ¿Qué le digo? Una cortumbre, una buena cortumbre Una rica cortumbre, tradicional cortumbre Porque Víctor no está aquí porque el año que viene es elección Víctor está aquí porque él cree en esto Porque cree en el campo Y porque viene todos los años aquí Y siempre ha sido nuestro aliado Tomando posiciones firmes Cuando en el sector tenemos algún tipo de reclamo Algún logro Alguna actividad importante Siempre está aquí Y eso siempre lo agarramos Como dirigentes políticos Como diputados que es Y como amigos de Compenagro Miembros de Compenagro Y amigos de todos nosotros Que la verdad es que lo he mostrado Gracias, de nuevo por estar aquí Para nosotros un orgullo Que la gente que le dejó en el campo De una gente Construtiva Con este sector Siempre apoyando Y no estamos hablando de una Estamos hablando de 10 provincias del interior Que pierden una representación Que aparece y se muda En la provincia de Santo Domingo 9 Y 1 y 9 Entonces hay claramente En contacto del Estado Un abandono del campo Por la falta de atención Cuenten con nosotros Como siempre Él nos dijo y lo sabe En la buena En la mala En las iniciativas Donde tengamos que estar Como ciudadanos Como legislador Hasta el 20 Y como presidente A partir del 20 Y producción Para la canción